El ex carcelado político y representante de la Alianza Cívica en Matagalpa, Noel Valdés, el pasado sábado, mientras regresaba a Nicaragua, luego de realizar diligencias personales en Miami, Estados Unidos, fue detenido en el aeropuerto por autoridades policiales. Y cuando llegué al aeropuerto, ya detrás de la ventanilla de migración, donde revisan los documentos migratorios, ya vi que había un ambiente de seguridad reforzada, donde habían perros policías detrás de la ventanilla, donde yo iba a presentar mis documentos, había antimotines y policías presentes, pues ya presentía que me estaban esperando. Efectivamente, una vez que pasé la ventanilla, ya me abordó un oficial y me dijo que si traía una maleta, y les respondí que traía dos maletas, una de encarga y otra de mano, y una vez que tenía las dos, me hicieron que las pusiera en el piso, y pusieron un perro policía para que olfateara, y de repente me anunciaron que el perro dio una alerta, una alarma, dicen ellos, y que había que pasar a un cuarto ahí de investigación, donde habían ocho oficiales de civil y antimotines también, tratando de formular preguntas en función de cuál era el objetivo de migir a Estados Unidos, sobre reuniones que hice en Estados Unidos, reuniones con funcionarios del gobierno, cuando mi gira era más que todo familiar, puesto que andaba viendo a mi familia, tengo hermanos, tengo tíos, etc. Por otra parte, invadieron con preguntas de por qué estaba en la política, para Valdés fueron momentos de tensión tras su detención e interrogatorio. ¿Por qué estaba en la alianza cívica? ¿Por qué apoyaba a Juan Sebastián Chamorro? Aunque después ellos repetían la pregunta de forma diferente, porque me preguntaban a qué candidato de los opositores, o precandidato de los opositores, estaba apoyando yo, porque yo era asesor de la alianza cívica, cuando no soy nada de eso, porque ni tengo candidato, ni estoy asesorando a nadie, simplemente vivo en el territorio de Matagalpa, donde estoy residiendo después de que salí de la cárcel, que me tuvieron injustamente y arbitrariamente por más de 10 meses, en el chipote y en la modelo. Entonces, estoy tratando de apenas superar la presión postcarcelaria. Tenía nervios, o sea, yo pensé que después de que salí de la cárcel y que salí, sumo de que ya no voy a tener el asedio, he tenido asedio después de que salí de la cárcel, me persiguen, me paran en los caminos. Informó Flor de Liz Ordoñez.